En este video vamos a desactivar el IDLE SHUTDOWN para que el camion no se apague despues de cierto tiempo, lo primero que hacer es conectarnos e irnos a parámetros y luego en parámetros vamos a irnos a la sección IDLE PTO SHUTDOWN y aquí nos marca este enable, aquí nomas le vamos a picar nosotros y aquí arriba viene cero disable, le vamos a dar mandar, le vamos a dar OK y va a estar listo. En esta sección de abajo nosotros podemos modificar el tiempo si lo necesitamos. El valor máximo son 5000 segundos, que si nosotros hacemos la conversión de 5000 segundos entre 60 que trae un minuto, viene siendo 83 y 83 entre 60 minutos que trae una hora, es una hora y media, una hora 40 minutos aproximadamente, pero en este caso pues ya lo tenemos desactivado y no lo necesitamos más, es todo.